Ese lugar donde sueñas quisiera ser Donde verás en tus penas y florecer Esa fuente en el desierto que te sacie de tu sed La mirada en la tormenta que te calme otra vez Ese poema olvidado, ese sueño abandonado Quisiera traer esa canción olvidada Esa emoción apagada, quisiera encender Para verte reír, para verte vivir Esa ilusión del pasado, esa voz que se ha callado Quisiera escuchar esa sonrisa borrada Esa luz en ti opagada, quisiera alumbar Oh, 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 oh Ese descanso en tu viaje quisiera ser Y la palabra que te calma y quisiera tener Esa voz en la profunda que te llame a sentir Y la luz en la penumbra que te invita a vivir Ese poema olvidado, ese sueño abandonado Quisiera traer esa canción a olvidar, esa emoción a apagar Quisiera encender para verte reír, para verte vivir Esa ilusión del pasado, esa voz que se ha callado Quisiera escuchar esa sonrisa borrada Esa luz en ti empacada, quisiera alumbrar Tómame la mano para caminar contigo No has estado llorando, nunca en el camino Tómame la mano para caminar contigo No has estado llorando, nunca en el camino Aquí estoy, aquí estoy contigo Aquí estoy, aquí estoy contigo No has estado llorando, nunca en el camino Aquí estoy, aquí estoy contigo Con ti con